La corzola parda es un cérvido de mediano tamaño nativo de américa donde habita en paraguay noreste de argentina y por el sur y norte costero de brasil también en el oriente boliviano Habita normalmente en zonas boscosas, abiertas o semiabiertas. Se alimenta de brotes tiernos, hojas, hongos y frutos. Además, descorteza el tronco de los árboles para señalar su territorio. Suele habitar en solitario o en parejas y es muy territorial, marcando el perímetro de su zona con heces, orina y una secreción de fortísimo aroma que proviene de las glándulas antiorbitales, interdigitales y frontales. El territorio de cada individuo se extiende a una hectárea como mínimo. Sin embargo, hoy son raros los entornos en que exista tanta concentración, siendo la densidad mucho más baja en promedio. No presenta gran dimorfismo sexual. Su coloración varía según la zona. Pero suele ser de pardo grisácea a pardo rojiza, con un matiz gris que lo distingue de otras especies de mazama, género del cual es la especie de mayor tamaño. Es activo nocturno y crepuscularmente, excepcionalmente por la mañana durante el invierno. En horas de calor, se retira hacia las secciones más espesas del bosque o del pastizal para descansar. En zonas de ocupación humana o actividad de caza, su nocturnidad se incrementa. Da a luz una única cría, excepcionalmente dos, que permanecerá junto a la madre hasta cumplir ocho meses de vida. Pesan entre 500 gramos y un kilogramo al nacer. Durante este periodo, tiende a mantenerse en zonas de bosque cerrado para eludir a los depredadores. Llega a la madurez sexual entre los 1 y 2 años de edad. Se lo conoce también con diferentes nombres según la región y estos son Guasuncho, Viracho, Guasubirá, Azubirá, Masuncho, Sachacabra o Urina. Este cérvido se ve afectado por la desaparición de su hábitat a causa de la tala de los bosques, su reutilización para terrenos de pastoreo en los que compite con el ganado doméstico, el avance de las urbanizaciones y la caza. Hoy se encuentra algo reducido en su hábitat, pero sigue siendo relativamente abundante y no se lo considera en peligro de extinción. ¡Suscríbete al canal!